Buenas noches a todos, Juan José, feliz cumpleaños, gracias por permitirme hablar en este momento y también recordarles que cuando se vota es ciudadano ilustre de la ciudad de San Carlos Centro así que de alguna manera yo quiero subir aquí para traer esas saludaciones, esas felicitaciones y el saludo que hoy me toca dar a mí, pero bueno, en 50 años de sacerdocio en su relación con la autoridad yo quiero traerles el saludo que todos hubiesen dado las autoridades municipales, las autoridades comunales de todos estos años a esta persona y rescatar las palabras que decía el casobispo cuando hablaba de 90 años de un hombre de fe de la vocación y de la coherencia, eso es realmente importante, que cada cual tenga la misión en su vida encontrarla y poder desarrollarla a través de todos estos años que habla de la dignidad de un ser humano así que simplemente agradecer la presencia, nosotros siempre como autoridad a tu disposición y para servir en ese sentido y nada, que cumple mucho paz y muchas gracias el agradecimiento al presidente municipal, el doctor Juan José Bota es uno de los pocos ciudadanos ilustres que quedan con vida